Y para tener más detalles de lo que está ocurriendo en el país trasandino, estamos en comunicación con Mario Soricid, periodista chileno. Buenas tardes, te saludamos Nahuel y Amanda. ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal? Buenas tardes, Amanda. Buenas tardes, Nahuel. Bueno, acá golpeados con las cifras de Chile. Hasta este momento oficialmente tenemos 184.449 casos de COVID-19, pero durante esta mañana el gobierno anunció que en el conteo, en el cómputo de este miércoles, se van a sumar, además de los casos de las últimas 24 horas, 31.412 casos que no habían sido contemplados. Es decir, en menos de 24 horas vamos a saltar de los 184.000 a superar los 200.000 casos de COVID-19 en nuestro país. Y no se han especificado los motivos precisos por los cuales estos contagiados no se habían incluido en la cifra oficial. Mario, ¿estas diferencias hicieron que tenga que renunciar el Ministro de Salud? Esta diferencia en específico, digamos que confirma lo que todos sentíamos, pero hay otra diferencia que se estableció durante el fin de semana debido a un reporte del Centro de Investigación Periodística CIPER Chile, donde se denunció que había un informe que se emitía desde el Ministerio de Salud hasta la Organización Mundial de la Salud, en el cual figuraban 5.000 víctimas fatales. Entonces, en Chile, el mismo día sábado, nosotros teníamos conocimiento de 3.101 muertos. Por lo tanto, este informe que cuando la prensa interpela al Ministerio de Salud, ellos responden que esto se debía a que los muertos que estaban informando la OMS eran muertes no confirmadas. De todas formas, este ruido, porque o a alguien le están mintiendo, a la OMS o a Chile, digamos que gatilla la salud de G.M. Mañalich. Y Mario, ¿ya siguen con estado de sitio? Contanos cómo lo está viviendo toda la sociedad, cómo está llevándose a cabo esta situación. Estamos con una cuarentena estricta en el 98% de la región metropolitana. Son muy pocos los sectores que no están en cuarentena. Se han sumado las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, San Antonio, comunas que hace bastante tiempo estaban presentando un alto grado de contagios y víctimas fatales. Entonces, se está analizando cuál es el escenario, pero por lo menos el Ministro de Salud ha señalado que durante este mes de junio mantendríamos este nivel de rigurosidad, por lo menos en la zona centro del país. ¿Se esperan más cambios ahora que hay un nuevo Ministro de Salud, endurecimiento de la cuarentena o más refuerzos en la ayuda a los hospitales? ¿Qué aire nuevo trae este nuevo Ministro de Salud en Chile? Yendo al análisis, esto es una apreciación personal. Si bien es cierto, Enrique París genera anticuerpos en algunos sectores. Yo puedo destacar lo positivo. Una de esas cosas es que ha integrado a la mesa de trabajo, a la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. También está recibiendo a los alcaldes, también dentro de incluso los puntos de prensa que realiza cada mañana. Una disposición que no habíamos visto en el Ministro de Salud, pero sin embargo ya te denota que está escuchando a otros sectores, que no se está centrando solamente en lo que piensa el Poder Ejecutivo. También hay disposición de escuchar a otros sectores y eso yo creo que es por lo menos un avance, sobre todo con los números dramáticos que estamos viendo en nuestro país. Y Mario, teniendo en cuenta este contexto, ¿qué pasa con las ayudas sociales? ¿Qué tipo de protección están teniendo las personas que no tienen ingresos o mismos los que quedaron recientemente desempleados? Se está discutiendo a esta hora, de hecho en el Senado, qué es lo que pasa con el ingreso familiar de emergencia. Luego de una reunión con los distintos partidos políticos, el presidente finalmente optó por subir este ingreso que iba de 65 mil pesos hasta 100 mil pesos. Hablamos, para que tengan una idea, 126 dólares. Ese podría ser el ingreso familiar de emergencia de ser aprobado por el Senado y se estaría trabajando para que la brevedad llegue al 80%, pero de la población vulnerable. Estamos hablando de un 80% de ese sector del país. Esto no estaría llegando a la clase media, se están intentando crear otras medidas en apoyo a la clase media, pero esto llegaría por lo menos a un sector que hablamos básicamente son trabajadores informales, jornaleros, gente que vive al día prácticamente. Claro. Y como bien decíamos recién, 180 mil son los infectados. La verdad que es un número muy alto. Con respecto a lo que tiene que ver con los hospitales y la asistencia en cada uno de los centros hospitalarios, ¿cómo está la situación? ¿Cómo están las camas? ¿La atención a cada una de las personas? ¿Las terapias intensivas? ¿En qué situación están en este momento? ¿Están en situación límite o por ahora se puede controlar? A ver, hay esfuerzos por implementarla, pero lamentablemente el nivel de contagios día a día, hablamos de una media de 5 mil contagios diarios, y de los 5 mil contagios un 15% rápidamente ingresa a etapa crítica, por lo tanto cualquier esfuerzo del gobierno en este momento no es suficiente. Seguimos en el escenario en que hay que trasladar a pacientes a provincias, ya estamos hablando de distancias más largas, inclusive hasta la región de Magallanes, que es un viaje aéreo de 4 horas, pero lamentablemente el sistema hospitalario en la zona central del país, en la región metropolitana, y también se está traduciendo a la región de Valparaíso, está en un franco colapso. Claro. ¿Cómo están con el tema de los testeos? Porque evidentemente Chile comenzó a testear a nivel masivo desde un primer momento. ¿Siguen en esa tendencia? ¿Y con respecto a los insumos, ¿son insumos de Chile nacionales o están teniendo que importar? No, se traen insumos desde afuera, hay insumos que han llegado desde China y otras partes del mundo. Seguimos con un alto nivel de testeos, pero también hay que especificar que de los pacientes que llegan al sistema público, hay un 58% que reconoce que espera hasta último momento para poder asistir a buscar asistencia. Esto involucra que los pacientes asintomáticos que presentan síntomas leves no están acudiendo a los servicios de salud. Y con respecto a la imagen del presidente Sebastián Piñera, ¿cómo está en este momento con estos números que estamos viendo, con el cambio de ministro? ¿Qué pasa con esa situación? Digamos que ha tenido una mejora, ha tenido un avance. Yo creo que esto se va a revertir lo más probable cuando pase la pandemia. Hay muchos sectores populares que se sienten totalmente protegidos, por lo tanto, esta imagen, yo creo que es la fotografía del momento. Toda la verdad se dirá una vez que lo iremos superar la pandemia y de cara a lo que va a ser también con la votación para el proceso constituyente que estamos viviendo y que todavía no se ha dilucidado, en qué momento se irá a producir. Bien. Bueno, Mario, queremos agradecerte muchísimo este contacto con La Voz de la Ciudad. Por supuesto, siempre la amabilidad de siempre de tener un tiempo para aclararnos qué es lo que está pasando en el país, hermano. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, y en realidad también agradecerle a Catarina, el coructora, que es ella la que me ha convencido y hacerme un tiempo para poder conversar. Un abrazo. Muy bien, el agradecimiento entonces. Muchas gracias, un abrazo. Mario Solicit, periodista chileno, contándonos en este caso la gran cantidad de infectados en el país y, por supuesto, la renuncia del Ministro de Salud. Vamos a ver qué pasa con la nueva gestión y, por supuesto, con la cantidad de infectados que se están conociendo diariamente. Y, por supuesto, con la cantidad de infectados